Hola que tal amigos aficionados a la lucha libre, es amigo Oscar saludándolos a todos ustedes aquí llegando al estadio de béisbol Alfredo Jard el cual es un estadio excelente, se los recomiendo a todos ustedes para que vengan a ver los partidos de nuestros equipos favoritos, principalmente de los Diablos Rojos del México al cual yo soy fanático, aficionado de ellos desde que tenía 10, 12 años a los famosos Diablos Rojos del México el cual juegan ahora en este estadio fabuloso que se los recomiendo porque hagan de cuenta a todos ustedes es un estadio muy parecido a los que hay en los Estados Unidos con toda la espectacularidad, elegante, bonito, cómodo con todos los servicios habidos y para ver de primera clase he estado en este estadio varias ocasiones, muchas más bien viendo a mi equipo favorito que son los Diablos Rojos del México del cual soy fanático de los 10, 11 años me acuerdo de los jugadores de ese entonces del entrenador muy bien, vamos a seguir adelante amigos a estacionar el carro y vamos a estar en el museo admirándolo, que fui invitado especial por el señor Castillo al cual le doy las gracias vamos a seguir adelante, muy amables vamos a seguir narrando, gracias y también a mi me encantó siempre desde el mínimo que lleva los partidos de bengol en mi torre a los partidos que nos juntaron a la Ciudad de México para que fuera el Diablos Rojos del México yo siempre quince jugando en el estadio quizás donde juegan esos grandes jugadores de la Tierra muy amables a todos vamos a decir y entonces es decir que todos tenemos un significado yo lo voy a meter a este lado para que no se vea y en este momento ya no hay sillas el grupo José vio el primer lugar vio Néstor López del Comuniano cuando vio a la ciudad de 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 la ciudad y muchas veces no lo creen que se pueda hacer los 40 metros pasan a ver la ciudad de 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 Más información www.mesmerism.com ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quieres con tu celular o te la mandamos? A ver si quieren por aquí ¿Sí? Sí, sí, sí Una, dos, otra Listo Gracias Muchas gracias Con permiso, mucho gusto Y así es como vamos acercando a la gente a la época Aquí hay ya con cosas mucho más maderas Esa es la verdad Es el campeonato más reciente Y aquí hay un poco que se ha llevado desde el hospital En la época de la actual La idea es que cada año vayan los nuevos Hay 75 jugadores que nos esperan Los esperamos, a veces casi nos miran la historia Y es tal forma que no entiendes precisamente ese sentido Porque la próxima figura siempre Queremos que pasen por aquí Y es cierto que no tienen un foto Pero también, porque la gente puede hacerlo Aquí el día de hoy es Estamos en la foto ahí Ah, no, no sé Para que se sientan Cuidados, mandeamos, por favor Esta es otra de las fotos Que nadie debe dejar pasar Y la tomada de la tomada también Acá en la trincha Andeleza Esta es la foto Cumalco ¿Cuidados? Ahí sí se ve Bueno, bueno Tenemos que ver Sí ¿Qué? De esta Bueno Ah, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no Vamos, gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Quiero ver Ahí Este es un honor para mí para el este el título de la victoria es un honor para mí donde reconocen a los jugadores que representan que representan una historia de todo el equipo aquí dice que ha recibido el honor que se presenta a ti gracias a todos gracias 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 hola 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 buenos aficionados de la producción bienvenida estoy organizado desde el México y es un honor vamos a ver las cosas que están sentados en este lugar donde solamente 34 35 40 los diálogos desde México han tenido un honor que está sentado aquí en este lugar gracias muchas gracias muchas gracias gracias está bien está bien está bien estamos en la mesa y sí no sé que me dijeron me dijeron que no 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.